A ver, esto es otra vez más Jory Liu y Sanata queda sacándosela. Punto. Primero porque es una historia de demonios, de orientales, de magia oriental, pero sobre todo de familia en el concepto oriental. Es chino, ¿vale? Chino, hawaii, no en este caso. Bueno, ya lo veréis cuando lo leáis. El dibujo, como podéis ver, pues es que Sanata queda haciendo terror puro y duro sin tener que hacer todas las construcciones extrañas, ni todo el arte así gotico, sino yendo directamente a una cosa más pura, cómic. Ya sabemos que ella es japonesa, así que el estilo anime, pues es que está aquí el anime, perdón, manga, muy muy presente, pero funciona. Es una historia de familia, es una historia de personajes, exagerado con cosas en las que Marjorie Liu ha aprovechado mucho el carácter que da este dibujo. Y los personajes que están, están genial, o sea, hay momentos que se suelen en la leche y se deja leer muy bien. Yo creo que estamos ante una cosita que puede ser muy muy guapa, que se podría adaptar perfectamente a esta serie.